Bienvenidos una vez más a Plan A, tu primera opción a la hora de elegir qué hacer cada fin de semana. Y de la mano de las temperaturas muy frías, vienen las ganas de meterse en una sala de teatro, en un cine o a disfrutar de la buena música. En este clip te voy contando y mostrando todo lo que tenemos para hacer este fin de semana. Comenzando por el viernes en Rawson en el Centro Cultural José Hernández, el sábado en el Español de Trelew y el domingo en el Cine Teatro Auditorium de Puerto Madryn, llega Miguel Ángel Cheruti con Inimitable 2. Así se llama el espectáculo de este talentoso actor e imitador que repasa una galería de personajes en su espectáculo Inimitable 2. Entonces, como te lo dije, el viernes en Rawson, el sábado en Trelew y el domingo en el Cine Teatro Auditorium de Puerto Madryn. Seguimos en el teatro. En este caso es para invitarlos a disfrutar de una libra de carne. Así se llama el espectáculo del grupo Alamarosca, el grupo de aquí, de la ciudad de Trelew, que se va a estar presentando sábado a las 21 horas en el Teatro Verdi. Alamarosca entonces presenta una libra de carne sábado 21 horas en el Teatro Verdi. Esta adaptación del clásico de William Shakespeare, totalmente adaptado, para que de alguna manera reflexionemos sobre la justicia como era antes y como es ahora. Nos vamos al cine. En este caso, en el espacio Inca de la ciudad de Trelew, la película que se exhibe esta semana es Francisco de Buenos Aires. Tal cual como su nombre lo dice, es un documental sobre el Papa Francisco desde sus inicios en la carrera religiosa hasta convertirse en el Papa del Mundo. Francisco de Buenos Aires entonces es una de las opciones del espacio Inca de la ciudad de Trelew para este fin de semana. Recuerden funciones viernes, sábados y domingo. Y el domingo también, pero a las 18 horas y para disfrutar con los más pequeños, también el espacio Inca propone la máquina de hacer estrellas. Recuerden ustedes que desde hace unos domingos atrás, el espectáculo también de el cine puede disfrutarlo, puede disfrutarse con los más pequeños. En este caso, con la máquina de hacer estrellas, una de las propuestas en el espacio Inca de la ciudad de Trelew. ¿Seguimos en el cine? ¿Seguimos también dedicándonos a los más pequeños? Bueno, así como está en el espacio Inca, la máquina de hacer estrellas en el Cine Coliseo de la ciudad de Trelew. Y también se estrenó en el cine de la ciudad de Puerto Madryn, Intensamente. La última megaproducción de, bueno, los creadores de todas las películas exitosas de Disney y Pixar. Bueno, Intensamente es y trata sobre todo lo que sucede dentro de la cabeza de una pequeña. La tristeza, la alegría, la melancolía, todos ellos se encuentran y se cruzan en la cabeza de una pequeña. Y Pixar y Disney ahora te lo relatan en esta película entonces. Cine Coliseo de Trelew y en el cine de Puerto Madryn, Antiojos 3D de por medio. En el cine también vamos a ver Sin Hijos, pero en este caso en el de Rawson. Es esta comedia romántica interpretada por Diego Peretti, por Maribel Verdú. Él es un padre de una pequeña que, bueno, aparentemente a su nueva novia no le gustan mucho a los niños. Vamos a ver cómo sigue y cómo continúa esta historia de amor. Entonces en Sin Hijos, la propuesta, una de las tantas, para disfrutar en el cine de Rawson también este fin de semana. Y del cine nacional nos vamos a las megas producciones de Hollywood, porque en Puerto Madryn y también en el cine de Rawson vamos a estar disfrutando de Mundo Jurásico. Esta vez, luego de la saga dirigida por Steven Spielberg, Steven Spielberg se pone en la producción de esta producción que se llama precisamente Mundo Jurásico. Ahora van a crear una nueva raza de dinosaurios y otra vez se desatará el desastre entonces en Mundo Jurásico. Para disfrutar, como bien se los dije, en el cine de Rawson, Antiojos 3D de por medio y en el cine de Puerto Madryn también. En Rawson y también en Puerto Madryn, otra de las propuestas que llega al cine es Terremoto, La Falla de San Andrés. Una película de cine catástrofe, tal cual como podemos ver en pantalla, lo que sucede cuando un terremoto, bueno, acosa y sacude a una ciudad y todos los desastres que ocasiona entonces, como bien te lo dije, para disfrutar en el cine de Rawson y también para disfrutar en el cine de Puerto Madryn. Recuerden los horarios, en el caso de Rawson buscan en el Facebook como Cine Rawson y en el caso de Puerto Madryn como cinemadryn.com.ar. También en Madryn nos vamos a quedar para disfrutar del buen cine nacional con esta película que ha recibido una excelente crítica y ya también ha recibido varias palmas en diferentes festivales. Estamos hablando de Absurda, una película protagonizada por la China Suárez que además de la película también su actuación ha recibido excelentes críticas y está teniendo mucho éxito en las salas comerciales y Absurda entonces vamos a poder verla una semana más en el cine de Puerto Madryn. Y allí nos vamos a quedar también para invitarlos al teatro porque el viernes en Puerto Madryn se presenta el grupo de Trelew El Viento para representar las partes de un divorcio, su última comedia, en la que justamente como su nombre lo indica un matrimonio debe separar absolutamente todos sus bienes y ahí comenzará el desastre. Las partes de un divorcio el viernes a las 22 horas en el cine Teatro Auditorium de Trelew. Mucho cine, mucho teatro, mucha música como siempre, muchas cosas para hacer ahora que llega el frío entonces por qué no meternos en una sala de cine como puede llegar a ser en Trelew, en Rawson o en Puerto Madryn o ir al teatro, disfrutar de por ejemplo una libra de carne como bien les dije, en la sala de Teatro Verdi y todas esas propuestas que acabamos de mencionar en nuestra agenda en plana, esta primera opción que tenemos todos para disfrutar cada fin de semana. Nos reencontramos la semana que viene. ¡Gracias!